De transcripciones de conferencias dictadas en clases por Ann Davis. Extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes suprasensoriales. Hoy estamos estudiando la lección número 35, clave 12, el colgado. TAROT DE LOS CONSTRUCTORES DEL ADITUM www.bota.org Curso posterior a Fundamentos del Tarot Espero que esté comenzando a comprender la actitud de inversión. Llega de muchas maneras. Lo extraño es que cuando comenzamos a sentirnos felices y agradecidos por aquello que tenemos, o estamos haciendo en el presente. Y si tenemos otros dones, nos encontramos haciendo otras cosas, llevando a cabo servicios más grandes. No piense que los servicios grandes son aquellos que colocan nombres en los titulares, tales como la actuación y los deportes. Aquellos cuyos nombres aparecen en los titulares son la mayoría de las veces los fracasos más grandes. ¿Qué servicio realizan? ¿Consiste el éxito en que nuestro nombre aparezca ante las demás criaturas? ¿Los criminales lo consiguen? ¿Eso les hace hombres de éxito? A menudo este es un intento de llamar la atención. Debemos invertir enteramente en nuestra actitud para que, en cualquier cosa que hagamos, comprendamos que estamos haciendo algo magnífico, lo reconozca o no el mundo. Debemos darnos cuenta que tender una cama es un milagro, aun si lo hacemos para nosotros mismos. ¿Debemos escatimarnos una cama bien tendida? ¿Somos peores que nuestros compañeros? ¿Estamos realizando un servicio para los miembros de la humanidad? ¡Nosotros mismos! Cualquier cosa que hagamos, debemos aprender a hacerla con el conocimiento de la riqueza implicada, reconociendo que este es nuestro lugar, este es nuestro trabajo del día. No necesitamos preocuparnos por lo que haremos la próxima semana o mañana. En esta actitud debemos usar nuestra razón, porque la habilidad razonadora está enfatizada en la clave 12 por las piernas cruzadas del ahorcado, que forman la figura 4 que señala la clave 4, el emperador. El rojo de sus calcetas es otra indicación de Aries, del emperador, quien nos indica que no podemos descartar nuestra habilidad razonadora. Los símbolos de la luna sobre la chaqueta del ahorcado simbolizan los procesos subconscientes subordinados a la razón. Debemos usar correctamente nuestras facultades razonadoras, nuestros elementos recolectores, nuestra subconsciencia. El razonamiento verdadero nos mostrará que si deseamos tener siempre una cantidad razonable de alimento, vestido y albergue, lo primero que debemos hacer es transferir nuestra dependencia de las cosas externas hacia el yo interno. Es verdad que la mayoría tenemos una porción adecuada de estas cosas esenciales, pero ellas no son permanentes en esta vida o encarnaciones futuras, a menos que en esta liberemos nuestras almas. Las liberemos de la dependencia en cosas externas. Debemos invertir el sentimiento de dependencia de lo externo, pero continuar haciendo lo mejor que podamos en el mundo material. De este modo aprendemos a manipular el universo físico como se supone que debemos hacerlo. Solamente si nos sentimos vinculados a la vida universal, es posible dominar esta o aquella situación, lograr esta o aquella habilidad, obtener seguridad en todas las áreas. Otra idea importante expresada por la clave 12 es la de libertad. Esta es la criatura más completamente atada que vemos en las claves del tarot, excepto en la clave 15, pero no estamos considerando la soga, recuerde, sino el movimiento rotatorio. Ciertamente el ahorcado no está libre, está atado. Esto es algo que a ninguno nos agrada. Todos rendimos culto a la palabra libertad. La libertad quizás es la palabra peor comprendida de nuestro vocabulario, porque está invertido nuestro entendimiento del principio verdadero del universo y de nuestra conciencia. Me gustaría recordarles la experiencia que les relaté cuando comentamos la clave 8, la fuerza, la experiencia que llamé la conciencia animal cósmica, la experiencia de la materia mental primordial que recibí a través de mi gato. La cualidad de esa experiencia, más allá de todo lo demás, fue una extraordinaria libertad salvaje, completamente desenfrenada e inconsciente. Existe un axioma que dice, La libertad es la elección de nuestras propias disciplinas. La elección de nuestras propias disciplinas. Piense acerca de esto y aplíquelo a diversas ideas, y podrá apreciar cuán profundo es. Yo salí de esa experiencia de la conciencia del alma animal con la comprensión de que la diferencia principal entre la conciencia humana y el animal era la inhibición. Esa comprensión ha crecido y se ha expandido a medida que han pasado los años. ¿Qué es la inhibición, sino lo opuesto de la libertad? La libertad es la selección de nuestras propias disciplinas. ¿Qué son las disciplinas, sino inhibiciones deliberadas? La elección de inhibir algo. Eso es lo que nos hace humanos. La diferencia principal entre la conciencia humana y el nivel inferior es la habilidad para limitar, la cual sabemos que es la habilidad para controlar. La inhibición, la limitación, el control, la disciplina nos permiten decir yo soy yo, un individuo, en lugar de ser parte de una ola indistinguible de la libertad gozosa, extática. De ese tipo de libertad es de donde hemos emergido. Si usted desea regresar a ella, dudo de que pueda, porque el yo superior ha trabajado mucho para desarrollarle hasta el estado presente. Uno de los grandes problemas en el ocultismo es que quienes han tenido una experiencia de ese tipo a menudo se regocijan porque han alcanzado el shamadi, cuando lo único que han hecho es retroceder hacia lo primitivo. La experiencia es extática. Pero si usted no sabe que yo soy yo, si no tiene la esencia del autoconocimiento y la autodirección, ya no es humano. Sentirse humano es lo que constituye un milagro. Todo en la evolución tiende hacia la habilidad de contener y dirigir. ¿Cómo podemos dirigir algo si no existe la limitación de la libertad? ¿Cómo podemos saber algo si no existe la limitación de la libertad? El acto mismo de saber requiere que la mente se limite a un área de investigación. ¿Ve cómo opera el principio? No importa hacia dónde mire, el milagro de su mentalidad es el milagro de renunciar deliberadamente a la libertad para lograr algo mucho mayor. Sin embargo, todos tenemos un anhelo de libertad, pero la colocamos en el lugar erróneo. La atribuimos a las áreas equivocadas. Algunos de nosotros peleamos por ella como tigres. Todos hemos sido adoctrinados por nuestro medio ambiente. Nada de lo que hacemos conduce a la verdadera libertad cuando actuamos conforme al mundo. Usted puede pensar que es libre, pero ha sido condicionado por la mente racial, la sociedad, los parientes y amigos, tanto en esta encarnación como en vidas pasadas, hace mucho tiempo, para pensar, sentir y reaccionar de cierta manera. La personalidad en la mayor parte de los seres humanos es un mecanismo de respuesta automática para la mente racial. Por esto, si usted desea hacer algo o no desea hacer algo, lo racionaliza. Somos motivados por la propaganda de los periódicos, de la radio, de la televisión, por otras personas y por los amigos. Nos mueven como peones en un tablero de ajedrez. Sin embargo, hinchamos nuestro pecho y decimos, somos libres. La mayoría ni siquiera hemos comenzado aún a conocer el significado de la libertad. Podemos sentirnos libres, pero sentirse libre y ser libre son dos cosas diferentes. Mire al colgado. Está atado y sin embargo, esa es la única libertad que puede tener una personalidad. Va usted a depender de la ley cósmica, a estar atado de ella. Nota del traductor. Aquí se tiene un juego de palabras, pues el término utilizado en inglés, bound, significa atado, pero también obligado o comprometido. Fin de la nota. ¿O será libre para ser manipulado como mecanismo de respuesta automática, libre para que le impongan ideas desde los niveles inferiores y menos evolucionados de la mente de la masa? A esto se reduce. El corazón tiene un extraño sentimiento de libertad para dirigirse hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya les he relatado lo que sucedió cuando tuve esta idea. Soy libre para dirigirme hacia la derecha o hacia la izquierda. Cada clave trae a colación algunos de los elementos de otra, pero todas ellas son aspectos de una idea básica. Lo que debemos recordar es que la personalidad, la máscara, la persona que vestimos junto con este cuerpo, este intelecto y estas emociones es algo condicionado a través de encarnaciones pasadas, limitado por el karma y por todo lo que sucede alrededor. La personalidad nunca es libre. Se trata de elegir nuestras propias disciplinas. ¿Permitirá que le mueva la mente de la masa y sus valores o dependerá de la vida cósmica, de la voluntad divina? Muchas personas tienen ideas definidas acerca de lo que la libertad es o no es. Conocí a un hombre que consideraba muy importante ser libre. No quería estar atado por el matrimonio. También conocí a una mujer que se sentía que debía permanecer libre. Al hombre le parecía que debía permanecer libre para seguir el sendero hacia lo divino. La mujer creía que su profesión exigía libertad del matrimonio. Ambos pensaban que estaban protegiendo su libertad. ¿Qué estaban haciendo en realidad? Usted debe comenzar a ver las tendencias subyacentes, los impulsos subconscientes de las acciones autoconscientes. Si usted lucha por proteger cualquier cosa que usted considere su libertad, pierde el derecho a una cierta elección de ataduras. Todos luchamos por proteger nuestra libertad en ciertas áreas y esto es natural y nada censurable. No obstante, si cedemos a una necesidad irracional de proteger nuestras ideas de libertad, continuaremos libres de relaciones que podrían habernos proporcionado bienes. Así somos fácilmente llevados por el viento. El acto mismo de negarse a asumir lo que el mundo llama responsabilidades o sujeciones puede conducir a que en verdad nos encontremos liberados, libres de seguridad, de amor, de amigos y de experiencias. Los valores de la vida no residen en proteger la libertad, sino más bien en no considerar los vínculos como ataduras, sino como los privilegios de las interrelaciones con el modelo cósmico. Hay algunas relaciones de las cuales debemos protegernos, es verdad. Existen personas que cuando les damos algo de nosotros, toman todo. La verdadera libertad reside en retener el derecho de la elección consciente, deliberada de las ataduras o limitaciones que asumiremos, y luego en no considerarlas como ataduras, sino como vínculos con el yo superior, como la cuerda del tobillo, del colgado, que nos ata a la vida cósmica, que nos proporciona una parte de vida consciente en ella. Debemos estar dispuestos a verlo de esta manera y dispuestos a recibir las repercusiones. Algunas veces seremos lastimados, siendo lo que es la naturaleza humana, sin haber aún concluido la evolución. existirán debilidades tanto dentro de nosotros como en los demás. Sin embargo, aferrarnos a la vida única por medio de cualquier cordel externo es mucho mejor que ser llevados por los vientos hacia la nada. Es mejor que ser incapaces de saber qué ser, dónde estar, o por qué ser. La seguridad tiene muchos significados y la libertad cuando la analizamos solamente es una palabra. El yo superior verdaderamente es libre, pero nosotros no conocemos a nuestro yo superior como yo cuando nos identificamos con nuestra personalidad. El yo superior es libre, está unido conscientemente a la vida divina. El yo superior elige libremente seguir el sendero de la autodisciplina con el propósito de obtener conciencia, percepción, expansión, vida y afecto. Podemos clamar por el amor de Dios, pero si no eliminamos de nuestras emociones la inseguridad, si estamos determinados a permanecer libres de cualquier responsabilidad hacia los demás, si rechazamos la riqueza de la experiencia. ¿Cómo podemos estar vinculados a Dios? No quiero decir que debemos elegir indiscriminadamente o que una elección particular es la mejor para todas las personas. Para aprender a sentir la completa estabilidad interior del ser, debemos debemos adquirir conscientemente que pase lo que pase, estamos, estaremos, dispuestos a hacer la voluntad de Dios y que si cometemos errores, estamos dispuestos a que el yo divino nos muestre que son errores. Esto es estabilidad, esto es seguridad. Observe que la cabeza del colgado se encuentra bajo la superficie de la Tierra, significando que las cosas mundanas y materiales tienen un vínculo directo con lo cósmico. Keter está en Malhut y Malhut está en Keter. Pero de otra manera, su cabeza irradia luz y la expresión de su rostro es de gozo sereno porque sabe. Está pleno de gozo y en éxtasis aun cuando se encuentra atado. Las personas que aman verdaderamente no sienten que están atadas o que su libertad les ha sido robada. Sus corazones y sus mentes están inundados de gozo y buscando al Señor de la vida con gratitud por el vínculo. ¿Es esto una atadura, una limitación, una falta de libertad? ¿Qué podría ser más libre que el corazón amante buscando compartir su amor con la vida? Y esta libertad procede de la capacidad de amar que es la capacidad de formar relaciones. y las relaciones limitan la libertad. Cada vez que hacemos una nueva amistad limitamos nuestra libertad. En cierta medida, nuestro tiempo y nuestros actos se circunscriben con cada amistad. Entonces, no siempre podemos hacer exactamente lo que nos plazca. Esto es verdad para todas las relaciones. Más verdad mientras más cercanas sean. Un niño representa una gran limitación para la libertad de los padres. Sin embargo, observe el gozo que sienten los padres por esta limitación. No la consideran como una limitación, sino como un privilegio. Expande sus corazones. Eligen limitar su libertad para expandir su ser. La mayor lección que puede proporcionarnos el trabajo y la meditación con esta clave es que debemos invertir de todas las formas que podamos nuestra actitud hacia lo que nos da seguridad y hacia aquello en nosotros que realmente es libre. Si pudiéramos empezar a actuar consciente y subconscientemente de acuerdo a los conceptos verdaderos de estos dos aspectos, nuestras vidas cambiarían en un grado inimaginable. Lograr la realización de la libertad y de la seguridad significa practicar un sentimiento de felicidad, de gozo y de gratitud hacia cualquier cosa que tengamos y cualquier cosa que hagamos. A todo al que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. A quien tenga el sentido de estabilidad, la capacidad de depender de la vida cósmica para su seguridad, el sentimiento de la riqueza de la vida y la gratitud por ella, el sentimiento de gozo en su contribución a la obra de la vida. A él le serán abiertas adecuada y prontamente otras maneras de servir y compartir. La forma que tomen no le importará porque sabe que está sirviendo y siendo. Esto parece simple, pero usted está trabajando contra la idea de la poderosa mente de la masa. Así que le aconsejamos buscar la compañía, tanto como sea posible, de quienes tienen ideales superiores semejantes y aspiraciones elevadas similares, cuyas mentes operan con los mismos criterios que la suya. Trate, si puede, de no pasar mucho tiempo en la compañía y atmósfera de quienes viven en los niveles inferiores de respuesta y están completamente ligados a las ideas materialistas. Tenemos mucho que invertir y la inercia de la mente de la masa de la humanidad no desarrollada tira de nosotros para que permanezcamos como estamos. También en la tradición oriental se aconseja al aspirante seleccionar la compañía de aquellos de mente semejante debido al efecto del impacto telepático y al repetido adoctrinamiento negativo contra la aspiración. Las sugestiones negativas son constantes y omnipresentes. Siempre debemos estar alerta de lo que subyace en todo lo que vemos y escuchamos. La televisión, la radio, los periódicos, los libros y las personas presentan ideas erróneas. Nuestras mentes deben aprender a invertir automáticamente estas ideas. Nuestras emociones deben aprender a rechazarlas. No permita que tales sugestiones se graben en su conciencia. Técnica de meditación Clave 12 El colgado Mantenga en mente que esta clave está asociada con el agua y con la reflexión. Imagínese penetrado por el color azul límpido del agua. Véalo extendiéndose 60 centímetros cuadrados a su alrededor. Véase sumergida en un océano azul. En esa agua, usted es la reflexión del colgado al derecho, invirtiéndolo. Imagínese la clave 12 reflejada en el agua con usted como la figura de la reflexión. La punta del halo dorado del ahorcado le toca. Imagínese ese halo extendiéndose y alargándose para rodear su cabeza y la del colgado para ayudarle a usted a despertar al conocimiento de él. Este ejercicio debe ayudarle a invertir las respuestas negativas. si usted tiene un modelo que necesita inversión de desaliento de odio o de inseguridad encontrará ayuda asombrosa en este ejercicio. En el momento en que encuentre que le envuelve un pensamiento o emoción negativos, sumérjase inmediatamente en las aguas azules, reflejando al colgado, permitiendo que sus poderes le conduzcan hacia la guía cósmica, permitiendo que su estabilidad invierta el sentimiento negativo. Mientras sostiene la imagen, invierta conscientemente su emoción o su pensamiento. Atraiga el poder hacia abajo. Trate de sentir el gozo de saber que usted está segura, eternamente segura, porque depende de la vida de Dios, que es la vida de usted. Si odia, convierta ese odio en amor. Sienta amor y gratitud por la capacidad de saber lo que está sucediendo. Piense en alguien o en algo que usted ame y sienta surgir las emociones positivas. Entonces, transfiera este sentimiento hacia el área negativa. Este ejercicio hace más fácil entrenar las emociones. Afirmación Me entrego por completo a la guía del yo cósmico. Estoy vinculada con la voluntad única y en este vínculo reside mi verdadera libertad y seguridad. La libertad de participar en las experiencias de la vida. La libertad de amar. La libertad de servir. La libertad de percibir. Invierto las ideas erróneas de este mundo y así llego a conocer la verdadera seguridad de la unidad con el todo. Emitiendo energía fina un domingo 20 de noviembre del año 2022 Las 22 con 10 horas de la noche Noche húmeda y fresca Otoño en el hemisferio norte Invirtiendo el caso para la libertad de 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 la libertad